Hola que tal, muy buenos días a todos, yo soy David y sean muy bienvenidos a un video más Hoy es de muy madrugada y quise sorprender a mi mamá porque ella nos está haciendo café Entonces yo le quise hacerle como un estilo serenata Acá miren como tengo una guitarra, ustedes ya lo saben, tengo una mi guitarrita Y nos va a ayudar el chompipe Ah, ya no quiere Pero espero me acompañen y les guste este video, compártanlo y dedíquenselo a sus mamás Y como decía uno, bueno dicen muchos acá que no solo en el día de las madres Se tienen que felicitar, abrazar, querer, se demuestra todos los días con nuestras acciones, nuestra obediencia Y con nuestra presencia ahí, alegrándole sus mañanas, sus tardes y sus noches Entonces vamos, acompáñenme Bueno ya estamos acá Buen día jefa, ¿cómo estás? ¿cómo amaneció? Buenos días, ya vio lo que le tengo ahí Bueno pues, mientras usted hace el cafecito de hoy Voy a cantar Voy a cantar unas alabanzas, son las seis, ya van a ser las siete Entonces ahí con la ayuda de las periquitas No sé si le quito su tío No No Es una alabanza que me gustó mucho Y vamos a cantar, ¿me ayudan a cantarla? Seguro ustedes se la saben Sí, ¿cuál es? Esa dice No es algo que me gustó mucho y pues yo siempre de madrugada busco digamos de Dios y de mi mamá Entonces, porque ella tempranito hace el cafecito y todo con lechita Entonces, ¿me ayudan a cantar? Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acerco a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria Y tu poder Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me postraré Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me postraré Son cantos lentos pero bonitos Son de adoración Hay uno que le gusta a mi mamá Yo lo he sacado a mi iglesia Esa de alas de paloma Esa de... Yo lo he sacado a mi mamá Yo lo he sacado a mi mamá Yo lo he sacado a mi mamá Con la sombra de tus alas Yo lo he sacado a mi mamá Y tu se la sabe Yo lo he sacado a mi mamá los amigos como seguir si se acaban los caminos y en mi tierra alas como de paloma lo volaría hasta encontrar la solución de este grave problema este problema que me hace llorar quien me diera alas como de paloma yo volaría hasta encontrar la solución de este grave problema este problema que me hace llorar son muy bonitos entonces espero alegrarles su mañana o pues no sé de qué horas estaremos subiendo este video pero quise hacer esto porque sé que a muchos nos gusta la música tanto como a mí y a usted y a mi mamá también le gusta mucho se está gozando hay que ponerle atención a las palabras a las letras se acaba buscando si a usted a los amigos tal vez cuando hay dinero hay amigos pero cuando ya no hay no hay amigos pero hay un amigo que es el sufrimiento que él nunca los va a dejar hay un canto que dice tal vez lo han escuchado por eso tenía las uñas largas porque ya me las corté porque a mí me gusta tocar así hay un canto que no sé una uña de la una uña yo no me la hace mucho una montaña voy a escalar con mucho valor que si no fuera por Jesucristo yo no sería un vencedor entonces bueno ahí venía el siervo una azucarretta parece pero vamos y vamos a dedicar una a mi mamá esa de no me puedo imaginar mi vida si no me puedo imaginar mis sueños si no hicieron hasta mi memoria te has vuelto parte de mi historia no me puedo imaginar los años que vendrán no me puedo imaginar no me puedo imaginar si tú no estás sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma conmigo me siento que puedo llegar y se me fue tan alto y tan lejos como el superman y dice conmigo yo me siento como un herma vaya a hacer el cafecito amor es mi energía mi motor y mi y mi mayor y mi mayor hazaña conquista y darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón y viene así es pero mi mamá ahorita está ocupada haciendo el café pero me estás escuchando yo hubiera querido ser zurdo pero digamos yo digo que se complica más o es lo mismo quizá pero ya así como sería mira más bonito hasta mis periquitas les gusta miren pues hasta las pericas les gusta la música ah pues buenos días buenos días buenos días buenos días canten pues canten canten cuando puedan hablar van a cantar ahí van a ver bueno pues entonces como les decía espero haberles alegrado su mañana ya que pues las nuestras bueno nosotros amanecemos contentos siempre una porque estamos juntos estamos juntos con mi mamá y mi papá acá y pues aquí andamos ya sabes si le gustó este video pues puede dejarle un enorme me gusta ya que eso nos apoya nos ayuda mucho y nos nos ayuda y nos hace felices bueno entonces yo igual le voy a echar muchas ganas a la música y a todo lo que haga entonces mi mamá también ahí está muy contenta miren ya sirviendo el cafecito ¿vale? hay un estilo rock and roll mi chompipe me está ayudando oiga bueno pues entonces vamos a dejar este video por acá muchas gracias miren ya mi mamá hizo el cafecito pues acá está miren tomando cafecito con lechita miren ahí está miren con lechita son las 7 de la mañana dicen en el radio mi mamá así dicen son las 7 de la mañana ¿cómo se llama esa emisora? radio cultural un saludo para ellos ahí ellos de buena mañana ya están son las 5 de la mañana en punto dicen ahí bueno entonces vamos a dejar este video por acá siempre muchas gracias y les invito a una taza de café o si están tomando ahí viene salud salud miren por cierto tenemos unos panitos ahí pan de lote entonces si te gustaría ver otro video como estos suscríbete y dale like a este video para si el video tiene mucho apoyo haremos otro pero cantando en las calles así que cantando en las calles ahí en la nueva concepción a ver cuánta gente nos llega a escuchar entonces voy a contratar bueno voy a pedir de favor a otro a otro que toque un bajo eléctrico así hacemos en el pueblo a ver cuántas personas nos llegan a ver entonces los esperamos vamos a ver vamos a ver